Aquí los chistes me los escriben los propios políticos, entonces los chistes se cuentan. Es una materia constante, esa llave no se va a cerrar nunca. Exacto, entonces por eso entramos a nuestro absurdo salvaje, mi querido Lalo Limón. Y nuestra primera nota del absurdo salvaje, con este tuit de Animal Político, el hashtag Día Nacional del Hombre, donde la senadora María Graciela Gaitán Díaz, que navega bajo la bandera del Tucán, pues estamos en veda, propuso al Congreso que el 19 de noviembre se declare como Día Nacional del Hombre, porque claro, los hombres no tienen suficientes privilegios. Oye, de veras lo que es mal timing, eso se llama mal timing. Sí, y esto demuestra lo que dicen muchas mujeres de los feminismos, que trompas de falopio y ovarios no garantizan feminista, ni sororidad. Claro, en otros países desde 1999 se conmemora el Día Internacional del Hombre, pero buscando promover nuevos modelos de masculinidad, que se integren a la crianza respetuosa, erradicando la violencia de mujeres. Uy, que sona tan entusiasmante, las nuevas masculinidades. Es lo que ha traído la revolución feminista de enriquecedor para nosotros. Y donde vamos tarde en esa discusión, y vamos tarde en esa discusión nosotros. Sí, claro, ahí está la revolución en que nos enriquece, estamos aprendiendo, por supuesto. Pero si la compañera María Graciela... O sea, para ponernos a festejar todavía no están las cosas, señalado de la Contra. Con todo respeto, ¿cómo quería del hombre? Diez mujeres. Que resuélvan los... Oye, lo de Roxana, apenas acaban de revertir el fallo donde querían meterla al tambo por defenderse de su... Qué cosa, ¿verdad? Porque además eso se percibe como actos de una torpeza, de una... Olviden ya la sensibilidad, de verdad, de una torpeza. Cuando visto desde cualquier crisol, desde cualquier clase de lectura, se trata de defensa propia. ¿Qué es eso de exceso de defensa propia? En fin, de verdad, es delirante. Exceso de defensa propia de una mujer que estaba siendo violada. Es que no es posible. Mata el galador. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!